Continuamos en esta noche con el doctor Rochu, nos acompañan ahora Saúl Obregón de la radio Voz Juvenil del Castillo, asociado también a Radio Humedales de San Miguelito y Raúl Martínez de Radio Camuapa en Camuapa, Buaco. Buenas noches Raúl, Saúl, gracias por acompañarnos. Ustedes estuvieron participando y compartiendo, intercambiando experiencias con otros colegas que trabajan en distintos medios locales en varios municipios del país. Con Guillermo hablábamos de la problemática que se vive, por lo menos en Managua, a nivel del periodismo nacional, secretismo, dificultades en acceso a la información pública, concentración de medios de comunicación, exclusión de periodistas cuando son convocados a distintas actividades. ¿Cómo se vive el ambiente y la posibilidad de hacer periodismo profesional independiente en medios locales? ¿Están mejor en el Castillo, en Camuapa que en Managua? Yo no podría decir que estamos mejor realmente a partir de las experiencias, los testimonios que se compartieron ayer en ese evento. Por ejemplo, uno puede deducir que la situación es pareja, la presión, el cerco informativo que hay. Por ejemplo, uno interesado en los problemas locales quiere saber cuándo empiezan a trabajar el camino para mejorar el camino y es donde el funcionario público te dice mira, no te puedo dar esa información, pues tienes que ir donde el alcalde. Y a ir donde el alcalde ya te dice que no, definitivamente. Entonces, sentimos que hay una similitud fuerte en relación a lo que se cuenta a nivel nacional. La diferencia siento yo es que allá yo vivo a la par de la casa del funcionario, pues tenemos unas relaciones interpersonales de comunidad que tal vez a nivel nacional no se mantiene. ¿Cuántos medios locales hay en el Castillo? Mira, en el Castillo solo hay una radio comunitaria que es Radio Juvenil. ¿Y en el caso de la radio humedales de San Miguelito, en San Miguelito hay varios medios? No, también es la única radio comunitaria que hay. ¿Camuapa? En Camuapa hay tres radios, a ver, tres canales de televisión. Pero hay una encuesta ahorita, no es por echarle flor y a la radio para la cual trabajo, pero hay una encuesta que lo hizo la más seguida y sale con el 97% de audiencia. La encuesta de la Universidad Nacional Agraria también supera el 90% de audiencia. Y la de INEC en su momento, que apareció en el número uno en la región central y en el puesto 22 a nivel nacional. Pero ya hablando respecto al tema de ayer, que fue organizado por la red local, el objetivo era generarles un debate que visualice el trabajo que realizan los medios de comunicación, ya sean municipales, departamentales o regionales, de cara al contexto actual. Y en ese sentido llamaba la atención casi lo mismo que mencionaba Saúl. Y yo incluso hice anotaciones de las palabras más contundentes de los periodistas. Y ellos hablaban de censura, hablaban de criminalización, persecución, intimidación, zozobra y también de miedo. Y la falta de recursos económicos por parte de... en los medios de comunicación más bien, porque no están recibiendo publicidad por parte del Estado. No están recibiendo publicidad a veces de otras empresas que están vinculadas al Estado. Cuando vos decís no están recibiendo, ¿ustedes reciben? No. ¿Cómo se financia Radio Camoapa? A través del comercio local, a través de algunas ONG que de una u otra manera necesitan que se divulgue el trabajo que están haciendo, pero, digamos, del Estado no. Está concentrado en los medios nacionales, en los medios del gobierno. La radio prácticamente vive de la publicidad local. Saúl, Río San Juan se ha puesto en primer plano de las noticias, sobre todo por la manera en cómo la ruta del canal interoceánico cortaría en dos, en dos, en el municipio, pasando por la zona del Tule, en San Miguelito. Vos estabas en el castillo, pero tenés conexión también con los colegas que cubren las noticias desde San Miguelito. ¿Cómo se vive eso en la relación con la gente en el Tule, en Río San Juan? Yo soy parte de una organización que se llama Fundación del Río, y con apoyo, colaboración de organizaciones aliadas, hemos establecido estas dos emisoras. Las dos emisoras son de la organización. Entonces manejamos una comunicación constante, ¿no? Y la situación es parecida. Hay una presión porque con esto del canal, por ejemplo, se observa una mayor polarización, por decirlo de alguna manera, quienes están a favor, quienes están en contra. Y se ha venido generando como que si vos sos sandinista, tenés que estar a favor. Si vos no sos sandinista, entonces tenés que estar en contra. Y eso genera una tensión para la labor que hacemos, indistintamente de cualquiera de las radios. Por ejemplo, hace poco estuvimos levantando entrevistas en las comunidades porque queremos hacer un espacio dedicado a la participación ciudadana con lo del Día del Agua. Y la gente tiene temor de expresar lo que piensa sobre la situación del camino, sobre la situación del agua, sobre la deforestación de los bosques, porque se genera un sentimiento de que eso estás cuestionando a la autoridad. Y eso te puede traer consecuencias. Entonces, con lo del canal, esa polarización es mayor todavía. Nosotros vemos que se ha generado un temor, un miedo de la gente de hablar que se puede ver en los dos territorios. Y en cuanto a San Miguelito, la particularidad sí es que haya habido una mayor presión, siento yo, por parte de los funcionarios de ciertas autoridades en comentarios que se hacen. De que esa radio está desestabilizando, de que la deberíamos de cerrar. Entonces, hay una presión psicológica sobre nosotros que realmente nos llega. Y nosotros decimos, ¿hasta dónde es cierto? ¿Hasta dónde no es cierto? Venimos a pedir los permisos de operación y venimos a comernos las uñas y nos van a dar el permiso, no nos van a dar el permiso. Entonces, te genera un sentimiento que dificulta la labor de comunicación social que desde las radios hacemos. Ve, Carlos, aquí hay unas cosas que yo siempre he creído y que me lo han manifestado jóvenes graduados en la Facultad de Comunicación que están digreados a lo largo y ancho del país. Te fijaste en los conceptos que habla Raúl, ¿verdad? Criminalización, persecución, miedo, etc. Yo siempre he creído que es más difícil, Carlos, ejercer el periodismo en estas localidades que ejercerlo en Managua. Pero ustedes, Raúl, por la descripción que acabas de hacer de la audiencia de esta emisora, son una emisora líder ahí en Camuapa. Sí. El noticiero, según la encuesta que hace la Universidad Nacional Agraria, tiene un porcentaje de audiencia del 99.5%. A ver, 99.5% ya es casi como... Sí, según... Absoluto. Esa es una audiencia coreana casi. Según la Universidad Nacional Agraria, por eso cito la fuente. Y es una encuesta que, o sea, yo presento las cifras y lo que ellos dicen. Pero vamos al punto. Tienen mucha audiencia, tienen una posición de liderazgo. Le facilita eso a la radio, su interlocución con la comunidad, con los diferentes actores sociales, tanto del Estado, con la policía, con la alcaldía, con los gremios. En el caso de las instituciones de gobierno, instituciones del Estado, ellos... Hay facilidad de la información cuando a ellos les conviene divulgar algo. Cuando el periodista pasa a ser un divulgador institucional o ejercer ese trabajador, ese trabajo, pero si yo, como periodista, quiero un tema, investigar sobre un tema determinado, cierran las puertas. Y eso ocurre no solamente en Camoapa. Recuerdo cuando hicimos la investigación sobre el impacto de la minería en Nicaragua. Me voy al Marena Buaco y Marena Buaco, después de hacerme esperar 20 minutos, llegó la secretaria y me dijo, dice que no está. Y eso es... Luego me encuentro a este delegado, se llama Abelardo Cuba, me lo encuentro en la Universidad Nacional Agraria, sede de Camoapa, y le hablo del tema de los estudios de impactos ambientales y él me dice que los planes de impactos ambientales es un tema confidencial y que pertenecen únicamente a la empresa. Entonces, me parece que te dan información cuando a ellos les conviene. Cuando se necesita hacer un trabajo de periodismo cívico, periodismo a profundidad o investigativo, me parece que en cualquier parte del país las puertas se cierran. Yo recuerdo que esa vez me tocó viajar hacia Bonanza, en la Costeña, y Axel Flores, un subcomisionado, me detuvo y me detuvo, simplemente porque me vio que llevaba dos cámaras, dos teléfonos celulares, dos grabadoras, y me detuvo como media hora, haciéndome preguntas que no es... O sea, ser periodista te vuelve sospechoso. Me vuelve sospechoso. Y lo que llevaba era, como decimos en Camoapa, mi machete, mi material de trabajo. Y ahí estuve media hora. Lo que hice fue llamar a otro jefe de la policía y diciéndole, mire, si algo me pasa, quien me está reportando a Bonanza con gente que yo no conozco se llama Axel Flores. Y igual lo hice con otros amigos, igual con el director de la radio. Este evento que tuvieron ustedes derivó en alguna conclusión, es decir, ¿tienen una red de comunicadores locales? ¿Tienen alguna propuesta, alguna conclusión? Mira, una de las conclusiones más importantes es que el contexto, a pesar de que los matices, a veces se mira o se tiende a ver lo negativo, hay muchas cosas positivas. Nuestras radios sobreviven del apoyo de la gente. Nosotros, gran parte de los ingresos son por esos 10 cordobas que la gente llega y manda un aviso. Nosotros una vez al año hacemos una recolecta donde le decimos a la gente colabore con la radio para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar al personal y hemos tenido una respuesta positiva de la gente. Quiere decir que hay confianza en la labor que hacemos. Entonces, eso es algo que también te motiva a continuar trabajando, a pesar de que los funcionarios públicos de manera abierta. No te dan la información, pero sí, vení, te voy a decir, no me saqué. Pero también confían en la labor que vos estás haciendo. Entonces, esos también son aspectos positivos y esa es como una de las conclusiones que nosotros hacemos. Ahora, hay un inventario de cuántas radioemisoras locales y canales de televisión locales como los que acabas de describir están fuera del control de Claro, porque la mayor parte, en muchos municipios, muchos canales locales han sido absorbidos, pero hay otros que pueden operar, digamos, de manera independiente. Yo creo que sí, existen, pero que yo lo maneje, yo no lo manejo, soy franco en eso, pero sí, existir, existen. Tal vez el observatorio de medios debería intentar hacer un inventario, actualizar el estado de las radios locales en el país. Bueno, Patricio Orozco hizo una investigación hace poco. Lo que ocurre, Carlos, es que, por ejemplo, en el caso de la televisión, donde Claro está prestando los servicios de televisión por suscripción, él se adjudica a dos canales, ¿verdad? Es el 49 y el 50. Si vos ves para las audiciones que son a nivel nacional, y ahora ya tiene un canal dedicado a deportes que es el 46 y tiene ahora Megavox que es dedicado a música. Ahora, lo que ocurre es que las cifras reales, verdaderas, Telcor no te las da. Fíjate que los estudiantes, y esto es gravísimo, que van a hacer investigaciones para ayudar y aportarle al país sobre el impacto que puede tener el uso de la radiodifusión para el desarrollo, como está establecido en el artículo 68 de la Constitución, no les dan la información. Pero fíjate que también hay una cuestión de consentimiento que hace Telcor. Una gran cantidad de radioemisoras en el país no tienen permiso para operar y las consienten, ahí las dejan. Entonces, vos te encontrás que este es uno de los grandes, supuestamente grandes, secretos. Sí, se puede hacer una investigación porque vos podrías llegar a determinar cuántas radios hay en cada lugar. ¿Cuál es la influencia y el peso que tienen los medios nacionales o los que tienen repercusión en los municipios en esos lados? Digamos, los grandes medios oficiales nacionales u oficiosos, el Canal 4, el Canal 8, el Canal 10, la Radio IA, la Radio Sandino, por otro lado, la Corporación, los diarios, ¿cómo repercuten en la agenda noticiosa que ustedes definen en Camuapa o la que vos decidís en el Castillo? ¿Cuánto ustedes están conectados con los medios nacionales? ¿Cuánto están en los locales? Me parece que se ha centralizado, digamos, en Managua todo, incluso las empresas nacionales, las transnacionales, creen que los medios más escuchados en los departamentos son los nacionales y es una gran equivocación. Por citar algunos ejemplos, Radio IA, otras radios nacionales, han dejado de ser esas radios en los departamentos. Las radios más escuchadas son las radios de las localidades porque quieren saber qué ocurre en su municipio y quién mejor que les informe la gente que está en el terreno, la gente que está ahí cerca. ¿Cuál es el tema número uno, los temas principales en la agenda de Camuapa en este momento? ¿Tiene que ver con la seguridad, con la producción, con qué cosas? Eso está en dependencia del momento, del contexto. En este caso, ahorita, por ejemplo, el tema número uno, si a mí me lo preguntan, es la Feria Tofer. Si a mí me lo preguntan, mañana puede ser el tema de la minería, la protesta que hoy se dio en Santo Domingo, por ejemplo, donde van a remover todo el barrio, lo que es el jabalí, porque ahí pasa una de las vetas más importantes de Santo Domingo y están haciendo, prácticamente, en el año 2011, nosotros nos decían que todo Santo Domingo iba a desaparecer y que ahí lo que es el lugar de Santo Domingo va a convertirse en un pueblo fantasma. pero hay varios temas, eso está dependiendo. Ahorita puede ser otro tema de mucha importancia, el agua. Una encuesta que hace ADM ahorita aparece el agua potable de Camoapa, del 100% de los entrevistados, el 100% dijo que era de mala calidad. Y eso era, Carlos, es otro de los temas que se abordó en este encuentro entre comunicadores, el poder consensuar agendas, agendas en común y que no sea tu referente como noticiero, como radio local, lo que sale en el nuevo diario, lo que sale en la prensa, sino esa lucha. ¿Cómo nos daríamos cuenta de esa manifestación en contra de la minería si no es a partir de una radio comunitaria que tiene una cercanía con la gente y que reproduce esos temas? Nosotros allá, por ejemplo, una gran preocupación con esto del canal es el desplazamiento forzado de esas poblaciones a dónde van a ir, a la reserva de bosque, a la indio maíz, por ejemplo. Entonces, esos temas, ¿quién te los informa? El avance de la palma africana son los medios locales. El nuevo diario tiene intereses económicos, sus propietarios, la prensa también, ¿verdad?, que no reproducen esos temas. Entonces, ¿qué te queda? Pues a lo local, a la gente. Y esa es una de las también reflexiones que con la red local ayer se abordaba. Solo retomar algo de lo que se decía ayer en la red local y son las alianzas, las alianzas estratégicas entre los medios de comunicación, entre las diferentes organizaciones que están dispuestas a informar. y lo que se busca con la actividad de ayer es la democratización de la autonomía y hablando de las autonomías municipales en busca de un desarrollo local, pero que ese desarrollo local sea desde las bases sociales, no que me vengan a decir a mí que necesito calles para el pueblo cuando lo que necesito es el dragado de la presa Rocasmorena para tener agua de calidad y eso lo sabe la gente. Gracias Raúl, Saúl, tienen a la orden este espacio para esa red de comunicadores en otra ocasión, no solamente ustedes sino también sus colegas para que aprovechen también esta ventana para oxigenar los espacios de comunicación local.